¡Hola, hola! Bienvenidos otro día más a mi canal. Mi nombre es Mary Bone y estoy súper contenta de que tú me acompañes hoy en este video. Hoy en este video tengo unos invitados muy especiales. Tengo a mis papás y tengo a mi mamá que es la primera vez en verdad que ella no quería salir, no le gusta salir. Deboot y despedida. Aprovechate Matías que esto no es todos los días. Y tengo a mis dos hermanos, Krispy J y Ken Pachi. Como vieron, con el título de este video se llama Completa la Historia Challenge. Este juego yo lo jugaba cuando estaba chiquita, pero obvio sin la crema de batir. Pero hoy en día es lo que está de moda en YouTube, así que yo también quiero ser parte de esto. La regla de este juego es completar una historia, pero usando solamente una palabra por persona. El que se equivoque o el que diga dos palabras, pastelazo en la cara. Tiene que ser rápido, menos de un segundo lo que lo puedes pensar. Por ejemplo, ahora sí hay que comenzar. Ok, ya empiezo. Ay, ya sufro, sufro, sufro. Despacio, niños, despacio. Estoy su padre. Yo quiero... Chachichas. ¿Eso te vale? Sí, ok, no te vale. Dos, y tres. ¿Volcanes? Me gustan. ¡Oh, está frío! Me gustan. Me gustan. Yo estoy en la casa. Ay, qué grosero. Ay, se me metió para adentro. Esto se me pidió. La casa está blanca. Y mañana son las ocho. De mañana... ¿Qué? Fue palabra, pero no quedo con la historia. De vos y deis. El pescado está frito. Y mañana son las tres. Pues, espérame. El pescado está frito. Y son las... No, no rimó la bestia. Son las tres para comer, para... ¡Hátelo, mi amor! ¡Saltad, pita! Le gusta... ¡Gachos! No sean gachos. No, yo sí lo había pensado. Y es que sí, pero yo dije, no, no va a la bestia, no hay que pararla. ¡Ayer! Estaba... Son... ¡Muera, chale! ¡Puera, chale! ¡Puera, chale! ¡Ay, mi hijito, le morí usted! Dicionarios son... Español. Y... Me... Me gustan... Mucho. Leer. ¿Leer qué? ¡No, no va! ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No va! ¡Aaah! El... El gato. Come... Mucha... Comida. No, 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 es que yo me equivoque, pero es que lo estoy corrigiendo. El gato come mucho... ¿Comida? No. ¿Por qué? ¡Mucha comida! Mucho. No, por eso él dijo mucho. El gato come mucho... ¿Mucho qué? ¿Pan? Mucho... ¡No, no, no! Sí, porque mucha comida no va. ¿Mucho qué? Que sea mucho arroz, mucho... Pero no, mucha comida. ¡Vos, dale, pero vamos! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Sonido... Del mariachi. Compen... ¿Qué? ¡Sí, compen el sonido! ¡Pelante! Chicos son muy... ¡Ah, no! ¡Es que ya sabía! Pues ya sabía que no tomo cusco, ya sabía. La mañana... Es muy bonita... Y fría... Con los tiempos... De... Mañana está... ¡Toma tu mañana! Estoy... Con... Mis... Hijos... Y... Mañana... Son... La... Cuatro... De... La... Mañana... Mañana son las cuatro de la mañana. ¡Las cuatro de la mañana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, hijo! Se van las cuatro, se van las dos de la mañana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esta va a ser la última ronda antes de empezar a eliminarnos. El que gane, se mete a bañar primero. Y no tiene que limpiar. Así que los otros cuatro tenemos que limpiar el cocinero. ¿Ya te siento perdido? ¡Ja, ja, ja, ja! YouTube es... Una... Dos, tres, cuatro. ¡Ja, ja, 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 ja! El... Cielo... Está... Azul... Y... Muy... Bonito... Que... Tiene... Los... Caballos... ¡Ja, ja, ja, ja! Los caballos o los caballos los vas a tener más jodidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Los caballos! ¡Ja, ja, ja! Ya estaba metando el... Como... ¡Rijo en arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuera! 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 Tú... Eres... Muy... feo. ¡Gracias? ¡Fuera! 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 Tú estás muy feo, gracias, no. Es idacente, es una conversación. Intente con tu mamá, mijo. Ellos Están Muy... Bonitos Y Están Están muy bonitos y están Están muy bonitos y están No rimó Cómo no Eh No le iba a la carraca, no, tú ya perdiste Tú ya perdiste Y están Tontos ¿Tontos ustedes? ¿Qué? Mayra Está Bien Bonita ¡No se borde! No dieron que se borde Y bueno, esto fue todo por hoy Muchísimas gracias a mi papá A mi mamá A mi hermano Crispy J Y a mi hermano Kenpachi Así que eso fue todo por hoy Ojalá que les haya gustado este video Aunque sea un poquitito Si quieren ser parte de esta familia Y quieren crecer juntos No se les olvide suscribirse en el botoncito rojo Que ven aquí abajo y es todo listo Y si gustan que mis videos les lleguen Súper mega rápido Activen la camarita que ven aquí abajo Y es todo listo Muchísimas gracias Un beso Que Dios me los bendiga Y ahora sí nos vemos en un próximo video Gracias Me vuelo porque gano Yo gané así que a bañar Pónganse limpia Pónganse limpia P Pixies Gracias por ver el video.